El Senado y la Cámara de Representantes sesionaron en el Cauca para escuchar las denuncias y reclamos de las comunidades indígenas afectadas por la alteración del orden público. La verdad que fue un día difícil el día de ayer, pero tengo que hacer este reconocimiento a esos senadores y representantes, pero también a la comunidad, especialmente a las comunidades indígenas que manifestaron su decisión inclaudicable de estar aquí en este territorio hermoso y maravilloso, azotado hoy por la violencia, y decirle al gobierno del presidente Iván Duque que estaríamos aquí hoy con las comunidades escuchándolas. Un acto especial presidió la sesión con la entrega de una condecoración a la Guardia Indígena en reconocimiento a su labor en los resguardos. Este es un mensaje muy importante para la sociedad, para la región, para el norte del Cauca. El poder legislativo llega a Santander de Quilichao, se acerca a las víctimas, se acerca a la gente, se acerca a la región, escuchar sus planteamientos, tomar lo que la gente dice para seguir incidiendo en el gobierno nacional. Voceros de diferentes bancadas se pronunciaron sobre los motivos y objetivos que llevaron a realizar la plenaria fuera del Capitolio Nacional y trasladarse a Santander de Quilichao. Por eso venimos, o se aprobó en plenaria del Senado, venir a sesionar aquí para escuchar sobre todo a la gente. Hay que oír las comunidades. Es un acto de solidaridad con los líderes sociales de Colombia, los indígenas, particularmente de solidaridad con el genocidio que ha ocurrido en el norte del Cauca, con la muerte de muchos indígenas, dirigentes sociales, de candidatos en su momento a las alcaldías municipales. No pretendemos representar cosa distinta que una voz de solidaridad desde el Congreso de la República hacia las poblaciones más laceradas por la violencia, inclusive también por la marginalidad, por la desprotección, por el abandono centenario histórico que tienen. Y otra parte también es un mensaje al gobierno nacional, desde el Congreso le decimos al Ejecutivo y al gobierno en su conjunto, prestémosle toda la atención a la situación del Cauca, es urgente esta voz de solidaridad con el Cauca. Bueno, nosotros estamos acompañando esta sesión especial, una sesión que queremos decir a las comunidades afrodescendientes, a nuestros indígenas, a nuestros campesinos que estamos acá, que los vamos a defender y cuando los escuchamos nos damos cuenta de lo abandonados que están. La presencia del Congreso aquí le está diciendo, estamos muy interesados, no solamente en conocer de primera mano la situación en el Cauca, sino también interesados en la solución de los distintos problemas que les aqueja al caucano. Aquí las comunidades afro, las comunidades indígenas han manifestado que están dispuestos a trabajar, pero siempre y cuando haya presencia institucional, siempre y cuando los programas y proyectos, que me decía ahora la doctora Susana, puede estar superando los 500 mil millones de pesos, se pueden ejecutar. Quienes no se solidarizan y construyen la paz en Colombia son, en el fondo, infanticidas. La guerra mata la niñez, por tanto de este gobierno exigimos que haga la paz, que no la sabotee, que no haga trizas la paz, porque la primera consecuencia es el asesinato de bebés, de niñitos y de niñitas colombianos. Pero es conveniente, es útil, es necesario, además para que no se delegitimen estos ejercicios, que hacia adelante esto tenga algún resultado, porque la gente está cansada de la política, está cansada de los políticos, está cansada de los discursos, está cansada de los eventos, la gente quiere hechos reales. A su velo, representantes del gobierno nacional se pronunciaron en torno a los reclamos de las comunidades indígenas del Cauca. Son 160 proyectos que suman casi 400 mil millones de pesos, eso sumado a lo que viene desarrollando Susana Correa, que es cerca de 200, casi 300 mil millones de pesos en inversión social, y los casi 100 mil millones de pesos que está desarrollando el doctor Archila. 30 senadores y 17 representantes a la Cámara acudieron a la plenaria, quienes se comprometieron a gestionar recursos ante el gobierno nacional para resolver la crisis social y de seguridad que se vive en el departamento del Cauca.